Con el argumento de mejorar la operación del mercado de abastos, el gobierno de Guadalajara busca cambiar la denominación a central de abastos. El regidor del Ayuntamiento Municipal Rafael Barrios Dávila detalló. Entonces, es una central de abastos donde debe tener un tratamiento diferente a los mercados municipales, tanto en una reglamentación adecuada como los apoyos que se requieren para la infraestructura. Este mercado o central de abastos, el compromiso del alcalde Pablo Lemus, es de que no se cambia de lugar, que hay central de abastos para mucho tiempo. Lo que sí tratamos es de buscar que se le dé un ordenamiento y también que se pueda ir renovando la infraestructura que necesita. Actualmente se ha sostenido pláticas con la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara para determinar el reglamento y conocer las propuestas de los comerciantes ante los cambios que se buscan en los horarios para carga y descarga. Bueno, desde sus horarios, lo que buscamos un acuerdo con los comerciantes en sus horarios de carga y descarga, que se puedan hacer estas propuestas, por ejemplo, para agilizar el tráfico, en qué horarios ahí se pueden movilizar los tráiler o los camiones para no obstaculizar la circulación que comunica a varias colonias. También se espera acceder a apoyos de los tres niveles de gobierno con la finalidad de mejorar la infraestructura del lugar. Rafael Barrios asegura que a la fecha se requieren 500 millones de pesos para cambiar el cableado de luz que está obsoleto y la infraestructura hidrosanitaria. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.